Le llevo por la estación, no, que hay manifestación. Y por el ayuntamiento siempre hay embotellamiento, que sea lo que Dios quiera. Iremos por la ribera, es que España va fatal. Que venga mi general, que fue un imperio, donó, se ponía el sol, es ahora un putiferio, cuesta abajo, sin control. Pero yo tengo el remedio que acabe con este mal, que venga mi general. Y ese que se me echa encima, conduce en que me da grima. Mujer, tenía que ser. Que venga, que a este burdel en que el país degenera le ponga nuestra bandera y lo convierta en cuartel, que la gente ya está harta de andar tras de una pancarta protestando. Y considera mejor andar detrás de un tambor desfilando. Que bien andaría todo, si viviéramos al modo militar. Donde yo soy el que ordeno, los demás lo dan por bueno y a callar. Esto es un caos total. Que venga mi general. Y ese haciendo la pirula, ¡Ande vas, cacho de mula! Y el guardia que no le ve, ¡Ande te han dado el carné! Aquellos que en hora mala ganaron las elecciones los pongan a pico y pala por gorrones. Y en lugar de concejales o eligen de tantos males, todos viviendo del cuento, se pone al mando un sargento. Que eso de la democracia tiene un fallo garrafal, que nos sume en la desgracia, que la gente vota mal, que dejar que el tonto vote cuando los inteligentes semos mucha menos gente es dar el gobierno un zote. Cese el timo electoral, que venga mi general. Usa los intermitentes, y luego que haya accidentes. Accidentes aún hay pocos, porque es que van como locos. Gobernando con firmeza hará que todos se porten, y con algunas cabezas que se corten. Y todos al mismo paso alegre de la paz, la España del fracaso haremos eficaz. Menos llenarse la boca con esa idea loca de ser libres, y luego te la hinco con un cuarenta y cinco de calibre. Si gana la derecha, sale España maldrecha, y si la izquierda, se va a la mierda. Y como yo soy neutral, que venga mi general. Esos de las bicicletas, esos sí que tienen jetas, que hay que mirar a los lados, atontados. Oh, qué placer, qué delicia, que gobierne la milicia, con ese guante de hierro, en esa mano de seda, con rectitud y sin hierro, que nos metan en vereda. Habrá rancho para todos, para todos uniforme, y aquel que no esté conforme, se conformará, que hay modos de conformar a cualquiera y demás de una manera. Luego dicen del caudillo, y del Führer, y del duche, pero les llenaba el buche y no había tanto pillo. Por eso encuentro normal que venga mi general. Aquí ya se baja usted. Muchas gracias. ¡No hay de qué!